¡Buenas! 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 Solamente, voy a las guachitas, voy a las estacas y vuelvo para atrás. ...un punto más, un punto más... Bien. En esta cambiamos el perfil, y en esta ha ido... ...acá, bajo, bajo. ...en esta. Cantabamos el perfil. BienejDP varios otros también... ...en esta! ¡Buenas! 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 Heleco los pote... ...heleco los pote... ¡Buenas! ¡Bienas! ¡Buenas! 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 ¡Hey! ¡Venga!